¿Qué pasa con el domicilio de la calle Lezana? Ellos efectuaron un desorden importante dentro de la vivienda y se sustrajeron varios elementos particulares de electrónica y de computación del dueño de la vivienda, juntamente con el sistema de alarmas, el cual tiene la vivienda y en el cual se queda almacenado la captación de las distintas imágenes del momento del hecho. Esto era un grupo de 4 o 5 personas, por lo que dice el albanil, que habían entrado muy organizadamente. Lo que se llevan es la memoria de cómo filman las cámaras de seguridad. Exactamente, la memoria es. ¿Al hombre lo atan, lo golpean? No, no, solamente lo reducen con una punta de pistola, esta persona se queda tranquila, con los miedos propios del caso, y hasta que se retiran estos sujetos, él puede dar aviso a un vecino y ahí dan aviso a la policía. No, el testigo no pudo ver nada, pero aparentemente sí se trasladan en un vehículo. ¿Solamente electrodomésticos se llevan del lugar? Exactamente. ¿Dinero en efectivo no había? No, no, no había. Sí, se ve que se trata de un grupo organizado que había hecho tareas de inteligencia del movimiento de la vivienda, exactamente.